Hola, ¿cómo están? Feliz año nuevo, ya a punto de empezar, va a llegar mi prima, y se va a quedar tres meses, y se va a quedar tres meses, mi prima, Vera, así es que estoy feliz porque ya sobrevivimos los putos inviernos acá en los Nueva Yorkes, un día caliente, un día frío, espero que ya esté un poco más estable el clima, espero, aunque digo, yo no voy a guardar nada, no, yo creo que hasta mayo, porque así es el clima, cada vez más loco, así es que, te digo, y pues ando preparada, ¿no?, con botas, te digo, porque es que va a llover, así es que madrugué para ir a hacer unos quehaceres, y pues no sé qué más comprar, ya ve que acabamos de perder a nuestros hermanos allá en California, con ley marcial, que si no puedes comprobar que vas a algo realmente importante, pues, te van a dar un ticket, ley, y diario que se decreta ley marcial, o shelter in home, como le digan, ahora, ahora, este, hay muchos abusos, muchos excesos coloniales, hay, te digo, así es que hay que tener mucho cuidado, y no hay que permitir que lo hagan en Nueva York, ¿verdad?, hay que ser nuestra propia policía, hay que ser nuestra propia policía, porque no podemos permitir, ¿verdad?, estos son tiempos muy, muy peligrosos, sobre todo con las leyes, en estos tiempos pasan unas leyes bien cabronas, o sea, que, como el Patriot Act, ¿se acuerdan del Patriot Act?, hasta la fecha, no nos lo hemos podido quitar, ese Patriot Act, te digo, que ahora pueden ellos, este, no sé qué dijo, miren aquí que, su Nueva York tan glamoroso que se vienen, aquí mira las pandillas, lo acaban de medio borrar, te digo, pero, tiempos muy peligrosos, se los advierto, ahí viene el tren, a ver si lo alcanzo, así es que, pónganse truchas, hay que ir a protestar, aquí no queremos el ejército en Nueva York, no necesitamos más policías, tenemos demasiados policías, ya no necesitamos más, que tengan buen día, chao, Gracias.